El encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano, y los azules se impusieron por 2 a 0, siendo el argentino Néstor Di Luca, quien puso la segunda cifra del partido, tras la pilota que Héctor Hoffens le quitó a Jorge Rodríguez. 27 de abril del 83 en el Estadio Santa Laura, Colo Colo se enfrentó a Rangers, muchas veces vimos las grandes atajadas de Roberto El Condo Rojas, y fue precisamente un error suyo, el que le permitió a Mario Espinoza anotar el 1 a 0. Rangers fue puntero esa temporada durante gran parte del torneo, y por lo mismo es que nos quedamos con otro gol de aquel encuentro, esta vez el descuento de Colo Colo. Lizardo Garrido, tras una serie de errores, aprovecha de anotar un tanto que no sería suficiente para derrotar al elenco talquino, dirigido por Orlando Aravena. Pero Colo Colo, más allá de caer ese año frente a Rangers, terminó titulándose campeón del torneo más largo que se recuerde en el fútbol chileno. 44 fechas duró aquel torneo, en que derrotaron a Palestino por 3 a 2 en un partidazo. El florazo Simaldone finiquitó de gran forma una linda jugada colectiva, en la que tocaron Garrido, Vera, Rojas, Caselli, y que Simaldone definió extrañamente de derecha, desea ser un surto neto. A lo que salga, porque eso es la verdad, y le sale un tiro bajo. Seguimos con el Colo Colo palestino, porque cuánto le costó a los albos quedarse con ese encuentro. Y precisamente, porque el 1 a 1 transitorio corrió por parte de Aldo Dega, que con un tremendo cañonazo dejó sin opción al fondo Rojas. Le rebota a un compañero, hace una pared. O'Higgins y Cobre Loa disputaron un gran encuentro en el Estadio Nacional aquel año. 2 a 1 fue el marcador a favor de los celestes, pese a que comenzaron desde el traja, con este verdadero golazo de Víctor Merelo. Sobre el arco, defendido por Quirós, 3 dedos y glorito perfecto para el loino. Quedamos con 2 de la UC, porque fueron en la mayor goleada de ese campeonato. 8 a 3 fue el resultado a favor de los cruzados sobre el Tofagasta. Jorge Aravena marcaba el 3 a 0 con la especialidad de la casa. Terrible tiro libre del mortero, que clavó la pelota al fondo del arco. Por muy violento que vaya, es un tiro que... Antojarás a 0. El 4 a 0 del mismo encuentro fue una máxima del fútbol. Dos cabezazos en el área, siempre terminan en gol. El córner de Miguel Ángel Neira, primero escabechado por Hurtado y luego por Juvenal Vargas. Terminando en gol, tras la floja respuesta del arquero Higueras. Algunos de los goles, pero esto ya es más que... El noveno gol de este recuento de 1983, corre por cuenta de Cobreloa. Guayo Washington, el trapo libera. Se arrancó en jugada personal y tras el huir al arquero Adolfo Neff, anotó fácilmente lo que fue el primero de los tres tantos, que los naranjas le anotaron esa tarde a Magallanes. Descubrimos que este gol magnífico... Adolfo Neff para poner... Y el último de los que revisamos es a favor de la U. Dirigidos por Luis Santibáñez, tras el fracaso de España 82, Locutín y Los Azules lograron empatar 1 a 1 con el mismo Rennes que había derrotado a Colo Colo. Y fue gracias al centro de Patricio Reyes que Santiago Oñate anota un gol en contra, intentando evitar que Martín Galvez anotara el gol. 1 a 1 fue el resultado final y Santibáñez y Orlando Aravena repartieron puntos en el estadio.